¿Qué pasa peña? Bienvenidos a un nuevo video de Battlefield 1 Bueno chicos, este video va a ser solo un gameplay jugando con el avión de ataque, haciendo una racha de bajas un poco larga pero creo que lo voy a aprovechar para daros una serie de consejos y hacer una pequeña guía de como jugar con este avión el avión de ataque. La configuración que llevo yo es una metralladora pesada que ya viene de base y luego las granadas que uso son las básicas las de fragmentación. Hay otra configuración de este avión con granadas incendiarias pero la verdad es que no las recomiendo. A la hora de atacar otro avión, ya sea un caza, un avión de ataque o un bombardero el principal consejo que os doy es que no delatéis vuestra posición y que no empecéis a disparar desde una distancia muy lejana. Tendréis que fijaros si el avión de ataque o el bombardero tiene artillero en cola porque sí que os podría fastidiar un poco este plan. Así que lo mejor que puedes hacer es acercarte sin disparar y cuando estés a una distancia óptima empezar a tirar. También tenéis que fijaros que la metralleta no se sobrecaliente a no estar seguros de que vais a acabar con el avión enemigo. Respecto al ataque terrestre para acabar con las tropas de tierra os aconsejaría que no fuerais el jefe de patrulla porque se os va a hacer mucho más difícil a la hora de marcar al enemigo. Mi forma de atacar aquí es la siguiente. Marco al objetivo desde una distancia bastante larga y empiece a disparar. Tenéis que tener en cuenta la caída de bala o sea que tendréis que apuntar un poco más hacia arriba. Y una vez que el avión está un poco antes del objetivo, suelto las granadas. Este avión también tiene bengalas de avistamiento que son muy útiles de usar una vez que pasas por encima de una bandera. En relación también con combate aéreo y con otros aviones el consejo que daría sería cuando estás muy próximo a otro avión enemigo y tienen artilleros en cola y te están disparando y la vida te llega a 60. Yo le llamo dar el rodeo. Entonces lo que hago es dar una vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha de 360 grados para coger un poco de distancia desde el artillero a mi avión y así empezar a disparar. Si veo que mi avión está muy tocado, lo que suelo hacer es ponerlo en posición vertical y usar la herramienta de reparación. Así tienes una posición bastante elevada desde la que volver a buscar al objetivo y ir a por él. Otro truquillo que suelo usar mucho cuando tengo un avión en cola y me está disparando es que con el L3, si no lo sabéis, miras hacia atrás. Entonces tienes que fijarte si es un caza, porque los cazas pueden dispararte con misiles o un avión de ataque. Entonces lo que hago es, si mi artillero está libre, me cambio el artillero. Con el botón X te cambias de asiento en los vehículos. Y bueno, ahí tienes una metreadora ligera que la verdad es que los aviones los revienta en 5 segundos o 6, revientas un avión si le das bien. Y esa técnica la suelo usar bastante. En este vídeo tienes el ejemplo en el minuto 9.54. Así que si no sabes muy bien lo que te quiero explicar, échale un vistazo. Y nada chavales, así es como suelo jugar con esta clase de avión. Espero que os sirvan estos consejos y esta pequeña guía. Y nada, deciros que la partida que vais a ver es un fragmento de un directo de hace unos días y que la calidad de imagen no es la mejor, ya que me he tenido que bajar el vídeo de YouTube y editarlo con el programa de edición que tengo. Y bueno, no sé, cuando me bajo vídeos de YouTube y edito con el Final Cut la verdad es que como que me gripa un poco el ordenador. Y eso chavales, os dejo con la partida. Estaba en el grupo Albertito y Raibeth. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Hasta la próxima chicos. Ah, y se me ha olvidado, deciros que al final del vídeo hay un momento muy loco que la verdad es que nunca me había pasado esto en el juego. No sé, os aconsejo que lo veáis. No os voy a contar nada. Venga chavales, ahora sí que sí. Hasta luego. Venga chavales, ya que sí. Venga chavales. Venga chavales, ya que sí. Venga chavales, ya que sí. Vale, otra avión. ¿Sigues conmigo o vale? Enfrente. Espérate, a ver, no le dispares todavía, no le dispares todavía. Vale, ahora Uy, lo he matado a un pavo Me cago en la puta Otro avión, tío Vale, ahora Vale, tiene un artillero también Vale, petado Voy a reparar, tío El volumen No Vale, tío Otro avión Vale, estamos pillando Delta Voy a reparar, tío Hostia, espera En F de peña, eh Evin, una vez Buah, buah, buah Albertito, no me jodas Un caza, Evin No lo veo Se ha ido para abajo Vale, no se ha visto No se ha visto Sí, lo que no me jodas Vale, no se ha visto Se ha pirado, se ha pirado Vale, sí, sí Que no se ha visto, sí Buah, es que tenemos Dos Hay que reparar, tío Nos ha bajado Creo Y no traigarnos Bien Mira, avión, avión Vamos a por el avión Ay, ay, incapacitado Vamos a usar sus tretas sucias, tío Paco está muy callado, ¿no? Paco se ha dormido, tío Estoy concentrado ¿Estás concentrado? Me dejaba aquí todo solo en tierra Estamos ahí con una ventisca, chaval ¿Qué es eso, tío? Tengo que donar a la caña Yo sí que... ¡Lancha, lancha, lancha, lancha! ¡Oh! Me lo bajo Me lo he petado, me lo he petado No, me he matado a uno Tío, que se vaya la niebla, tronco En serio, tío Lo estaba pasando el puta Maiden, tío Vamos por la mitad y llevamos ventaja No puedo ver Vale, yo tengo aquí un avión Se ha estrellado Venga Bomba, digo Hemos tomado el objetivo, Charlie Hemos tomado el objetivo del... Vale, han petado, que cabrones Eso sí ¡Eh! ¿Con qué disparan, tío? Pegan unos cañonazos a veces Que no sé con qué son, tío Vale, vale Va, tío Vale, vámonos, vámonos ya, tío Un coloso desdán y todo aquí ¿Cuándo es de cuándo, tío? En Charlie, Mario Vamos en el... 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 Oh, sube, 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 sube Ha llegado una aeronave enemiga Vale, yo Vale, yo Joder, este... Qué pesado el pibe este Te quiere bajar, tío Del puto avión Como que te vas a estrellar Que peña más chunga, tío Madre mía, pesados, tío Vale Vale Hostia, Albertito, espía el avión Sube, 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 sube Este es muy épico Eh, ¿qué pasa? Súbelo, ponlo hacia arriba, ponlo hacia arriba, ponlo hacia arriba Que es que justo me había cambiado para matar a un pibe Ponlo, ponlo hacia arriba y repara Eh... No puedo reparar, me voy a tirar a Mario Vale O sea, que preparate para maniobra, ¿vale? Vale, 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 vale Un segundo Déjalo lo más arriba que puedas Déjalo empinar para arriba Ahí, ahí Bueno, Mario, yo voy Va De puta Mayden, tío Hemos perdido el objetivo, Charlie Hombre, pero no tiene otro Guau, 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 le ha cagado Le ha cagado Vuelve a la cola de combate Que putada, tío Mira Que hay otro pib aquí Y lo mato, tío Muy heavy Vale, 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 vale Por aquí, peña Hola, amigo Que llevas el martinaco ¿Qué llevas el martinaco? ¡No! ¡Qué cagada he hecho, tío! ¡Qué cagada he hecho, tío! ¡Qué cagada he hecho, tío! Bueno, 37, tío Ahí lo llevas ¡Qué cagada he hecho, tío! ¡Qué cagada he hecho, tío! ¡Qué cagada he hecho, tío!